Canta mi provinciana Soy señor campero dueña de mi vida Cierrame la herida que tu voz me abrió Y no rías provinciana que hoy te canto mi pasión Así le cantaba sus hondos dolores El mozo serrano que amaba tu voz Pero ella soñaba con otros amores Y los juramentos de labios araidores Robaron la calma de su corazón Lloran mi provinciana Por aquel hombre que te engañó Y al pie de tu ventana Ya no se escucha más tu canción Sientes hoy la herida Dientes en que matas Y tu voz de plata Nunca más se oyó Y hoy comprende provinciana Lo que habré sufrido yo Así le cantaba sus hondos dolores El mozo serrano que amaba tu voz Pero ella soñaba con otros amores Y los juramentos de labios araidores Robaron la calma de su corazón Ni no se escucha más Ni no se escucha más